Parece que los programas de reconocimiento de voz en estos medios de manipulación masiva detectan a personajes importantes de la ciencia actual, como son el Dr. Luis Marcelo Martínez, así que tenemos que dejarle el anuncio a las voces computarizadas. Si quieres ver la información completa, busca la dirección en la descripción de este video. Y recuerda que si quieren callar las voces es porque son diferentes, no porque sean mentiras.